Yo creo que tu recuerdes como siempre que los dominicanos, los dominicanos si disfrutamos de un delicioso desayuno de chocolate y la cocoa amone calientico con pan. Delicioso y económico, búscalo en tu colmado supermercado favorito. Es Mune, Mune, es el de la caja, el de la caja, el de la caja roja. Delta Air Line te recuerda las ofertas que tiene para ti, porque ahora tu podrás chequear una maleta de hasta 50 libras, un equipaje de manos de 40 libras y también recibir una comida a bordo de tus vuelos de Santo Domingo y Santiago a New York, sin necesidad de pagar nada extra en el valor de tu boleto. Ya lo sabes, esto tú lo puedes obtener con nuestra gente de Delta Air Lines. Llámanos al teléfono 809-809-291-91. Ya lo sabes, Delta, Delta Air Lines. Bueno, Dios mío, no. Me va a poner contra aquellos que hacen daño, que no le importa lo que el triunfo te gozó, seguirás. Bueno, ya lo saben, ya lo saben. Esto sí se pone bueno, de verdad. Sigo llamando, gente. Yo tengo que hablar con Michael definitivamente. ¿Con Michael Miguel? Porque es mío, Michael. Es mío también. Es Michael, es mío, mío, mío. Michael es de nosotros. Ok, 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 ok. ¡Michael Miguel! No. ¡Michael! ¡Jochi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El número uno dio un aplauso para Michael. Hermano Michael, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo me siento bien, José Luis, aquí en la batalla. Bueno, ya sé. Yo sé que tú siempre estás en la batalla. Michael, no te voy a robar mucho tiempo, porque yo sé que eres una persona muy ocupada. Pero nos hemos enterado en este programa, el mismo golpe. Sí. Que durante la transmisión del programa de extremo a extremo, le llevan la comida al personal, a los animadores, a los talentos. Sí, el mesón. Yo la compro en el mesón de Daisy. En el mesón de Daisy, ok. Bien. El mesón de Daisy. Yo lo puedo hacer en la batalla. O sea que estamos hablando de que uno viendo el programa, para ustedes, dentro de la dinámica del programa, van haciendo turnos y se comen su arroz con su habitual, su pollo y su concón, Michael. No, 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 porque en el caso mío, que yo no me puedo mover mucho del estudio, yo tengo un truquito bien cerquita, en condijito, y entonces yo generalmente, a mí me gustan los caldos. No. Sí, me gustan los caldos. Y entonces el mesón de Daisy hace una caldereta de marisco. ¿Cómo? Y yo con mi problema de potencia, lo prefiero. ¿Cómo es la cosa? ¿Tu problema de qué? ¿De qué? Yo tengo siete años y pico, casi ocho, que tengo un problema de erección. ¿Públicamente lo dijo? Él lo dijo. Porque es una enfermedad común. A lo mejor tú seas, pero tú me lo quieres decir. Michael es muy fuerte. Ok, Michael, pero entonces, pero tus compañeros, o sea, estamos hablando, por ejemplo, Danely, tú fácilmente ve a Danely fajada con su concón con habichuela, en lo que tú estás animando. El monumento es una comelona. Y Yubelki Peralta también se paga con su concón. ¿Usted cree que ese cuerpo de Yubelki, una mujer con esa monumentalidad, es con golfio que se alimenta? ¡Ja, ja, ja, ja! Así que no te ves a rosa, bichola y carne. Ok, está bien. Bueno, pues Michael, queríamos confirmar ese dato contigo. Un abrazo, hermano. Siempre estoy querido, Jochi. Bendiciones. Está bien, tú lo sabes. Bueno, oyeron a Michael, ¿qué revelación? Michael, Dios mío, qué revelación. Te voy a dar otro dato. Dame dato. Yo estoy en dato. Oye, yo creo que tenemos que hacer, porque es una investigación. Una investigación, pero profunda. Investigación de cobre. Oye, lo que tenemos que hacer. Ahí no hay comerciales, investigaciones de cobre. Un caso tras otro. Coño, sí. Sí, ya están flojos. Están como flojos, no están vendiendo eso. Tienes que hablar con Noemí. Es verdad. Ay, Dios mío. Para que venda investigaciones de cobre. Oye, lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a buscar el teléfono del mesón de Daisy. ¿Cómo? Sí, que ellos nos van a revelar la verdad. Ellos nos van a revelar la verdad. Yo lo sé. Diana, Diana. Sí, ¿verdad? Pero Vivian. Vivian. Sin malversación. Mucho que te gusta compartirlo de nosotros. Tráenos un pastelito. Ey, ey. Que no traigan, que no brinden. Tiene que brindan. Que brindan. Ella brinda. Estamos secos. Vivian brinda todo de nosotros. Cuando es de otro, no nos va a nosotros. Entonces viene, viene, viene. ¿Cómo sigue la saga del Concon Extremo esta tarde en el programa El Mismo Golpe? Dan Nelly se dio información en El Mismo Golpe, pero no sabemos si es certera del todo. Nos enteraremos en unos instantes porque nos comunicaremos directamente con el mesón de Daisy. ¿Quién la va a desenmascarar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!